Y estamos viendo un mundo donde todos, unos contra todos, están tratando de controlar, de dominar principalmente el petróleo del Medio Oriente, como vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Muy bien, en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 16, que vamos a analizar con más detenimiento, noten ustedes que el sexto ángel, en el versículo 12, que fue nuestra lectura inicial, derramó su copa sobre el río Eufrates, porque precisamente el río Eufrates es donde se inició la humanidad. Génesis, capítulo 2, 4.